Buenos días compañeros, mi mujer ha estado metiendo la ropa mía en el trabajo en la lavadora y ha aparecido una avispa, una véspula germánica reina en mi ropa, ya no sé cómo ha llegado, parece que la traigo a las avispas y bueno, estaba barriendo en los perillos de los perros, claro de la cati, de la cati del saiko, y no está muerta, está letargada yo no sé cómo ha llegado aquí, de verdad, a veces que, eh, muerta no está entonces la vamos a meter, veis que se mueve, la vamos a meter en ese bote que tiene un agujerito, vamos a meter ahí con el papelito este y a ver si aguanta está letargada, no muerta, y nada, a ver si cuando ya empiece la calor la puede soltar si está viva, no, no, ya lo veremos, vale, si la novia la ha suelto o ha llegado a vivir hola señores, y nada, parece que las avispas me siguen vamos a meterla en el bote y se ha aguantado, lo soltaremos cuando llegue su tiempo bueno compañeros, la metí aquí en el bote con el papel bote de cristal, no sé si debe ser una caja de cartón o debería ser un bote de cristal, no sé lo que sea, no, la verdad es que no sé si el cristal es bueno o malo, o debe ser una caja de cartón pero bueno, ya vimos arrinconado ahí, entre el cristal y el cartón y bueno, ahí está la letargada la tengo en la mesita, la mujer no lo sabe, en la mesita de noche la tengo en el cajón y se aguanta hasta que empiece la calor, primavera o así más o menos, no sé cuándo, cuando llueve a que se mueve la iré vigilando como que es una avispa autóctona desde aquí, pues, si la consigo salvar, la salvaré la verdad es que venía en mi ropa del trabajo no sé cómo se metió la ropa en pantalón que tenía colgado en la taquilla y no dentro, sino fuera de la taquilla y no sé cómo estaba ahí en la ropa, no sé, es que no lo entiendo total, que apareció aquí en la de la lavadora la mujer estaba arriendo y aparece la avispa yo creo que está letargada entonces, haremos un seguimiento y nada si conseguimos salvarla pues haré un vídeo como que la suelto y ya está a ver, me voy a llevar al campo de los soldados venga ojalá se salve venga, hasta luego, compañeros las florens la nos va a llevar al campo de los soldados y ya está las florens hasta luego, en el momento se salve las florens se salve y ya está la camisa se salve